Que es lo que es loco de chucha, tu vas a ver un poco de puchera que voy a hacer una maia bien, bien brutal Te ve en la mano, mira en la mano, el celular, mira en el celular, mira en el celular, lo voy a desaparecer, lo voy a desaparecer, ahí va la vaina, va la vaina, va la vaina Uuuuua, mi vida ya no está, jajajaja